Bienvenidos a su canal Booktubers Guanajuatenses. Mi nombre es Annie y el día de hoy estoy leyendo de Ángeles Mastreta, Mujeres de Ojos Grandes. Es una colección de 37 cuentos de mujeres. Mujeres que ya no quisieron vivir de acuerdo a lo que de ellas esperaban. De acuerdo a los principios del siglo XX. Mujeres que rompieron ese estereotipo de mujer sumisa, de mujer dedicada al hogar, dedicadas a esos hijos, a ese esposo, a esas mujeres que no tenían una voz. Y se atrevieron a vivir su vida. Se atrevieron a vivir lo que ellas querían. En un lenguaje mexicano muy de su época, Ángeles Mastreta nos muestra el rostro, los pensamientos más íntimos de estas mujeres. Cuentos de mujeres para mujeres. En el que a mí me encantó, el de la tía Valeria. ¿Quieres saber cómo la tía Valeria vivió años y años hablando bien de su marido y siendo la mujer más amorosa y cariñosa con su esposo? Te recomiendo que lo leas. Son cuentos que puedes leer desde un minuto a cinco minutos y no te vas a arrepentir. Y cada vez que los leas, vas a querer volverlos a leer. Booktubers Guanajuatenses los espera en su canal. No se les olvide dar like.